Horóscopo de Leo para hoy, sábado, 3 de febrero de 2024. Si estás pensando en atacar de frente tu sobrepeso, hoy es un buen día para empezar. Planea bien tu estrategia y no te fijes objetivos inalcanzables o muy a corto plazo. Tu capacidad para atraer físicamente está en un punto muy alto estos días. Pon un poco de tu parte eligiendo bien la ropa que te pones y cuidando cómo te peinas. Un percance a primera hora marcará todo el día. Te será difícil librarte del mal humor y lograr concentrarte, lo mejor será pasar el día sin crearte más problemas. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.